¿Cuántos años, cuántos años, he dejado conmigo y me olvidaba de los momentos que me hicimos sobre él? He empezado a recordar lo que tú haces por mí, los abrazos de mi papá que me han visto en mi fe y he dejado y nací en mi vida sin ti He empezado a recordar lo que haces por mí He empezado a recordar lo que tú haces por mí Es que tú ganas amor, mi vida sin ti Quiero ser a darme de favor Es que tú mi papá, pienso en mi amor Y cuando volvamos, no me encantará Y cuando volvamos, no me encantará para que ella y en la muerte de un país te gustó ¿cuál es mi chica? ¿cuál es mi chica? el chica el nombre de las minas a una modesta hasta mi lluvia y un pan climamidad Y en tus manos le tomarlo bien Y en tus manos le tomarlo bien Y en tus manos me dejas al menos Y en tus manos me dajo un mar de ti Y en tus manos me da el corazón Que está de laützen la tuya Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Quiero vivir en el otro que se ha bajado de esta espalda Quiero vivir en el otro que se ha dejado de escuchar de este cabal Pero me he dejado sin sus palabras de aquí, que es tu mamá Me quiera tomar, y ya se me ha dado mi peor Y yo, tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar Tu libertad, es algo que puedo ganar sin descansar ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no!